Hola a todos, soy el óptico de YouTube. Hoy os traigo un vídeo perteneciente a la serie de efectos refractivos. Es el vídeo en el que vamos a hablar sobre la miopía. ¿Quieres saber todas las características importantes de la miopía? Quédate conmigo unos minutos y lo sabrás. ¡Adelante intro! Por definición, la miopía es un defecto de refracción del ojo en el cual... Bueno, pero eso lo podéis buscar vosotros, ¿verdad? Lo que sí que os voy a decir es que un ojo miope es un ojo que enfoca los objetos lejanos por delante de la retina. Y aquí viene el primer tip importante. Un miope no puede hacer nada excepto ponerse gafas o lentillas u operarse para ver bien. Su ojo no tiene ninguna posibilidad de hacer nada para poder enfocar los objetos lejanos. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues puede ocurrir por diversos motivos. El primero de todos, porque el ojo sea demasiado grande, entonces el foco cae por delante de la retina. El segundo motivo, porque los medios transparentes del ojo, que son la córnea, el cristalino sobre todo, sean demasiado potentes, generen una lente demasiado potente y la imagen también caiga por delante de la retina. Otro de los motivos por los que podemos tener miopía es porque los índices de refracción de nuestros medios transparentes del ojo son mayores de lo normal. Eso también hace que los objetos lejanos formen una imagen por delante de la retina. Existen miopías de diferentes tipos. Existen miopías degenerativas, miopías congénitas, que están asociadas a enfermedades oculares. Y existen también lo que se llama miopía simple, que es como lo que yo tengo. No está asociado a ninguna enfermedad. Es la más común de todas. Suele aparecer más o menos a los 5 años de edad y es progresiva hasta que la persona es adulta, hasta que el ojo se ha hecho adulto del todo. Para corregir la miopía tenemos gafas, lentillas, de las cuales hablaremos en muchísimos vídeos. No vamos a entrar ahora mismo aquí. También existe la cirugía refractiva, que se divide sobre todo en dos, la cirugía láser y la cirugía por implantación de lente intraocular. Y ahora viene el segundo tip. El segundo tip es la ortokeratología. Posiblemente no hayáis oído hablar nunca de ello y es una técnica mediante la cual dormimos con lentillas puestas, son unas lentillas rígidas, que modifican la curvatura de nuestra córnea para hacerla un poquito más plana. Eso nos quita dioptrías de nuestra córnea y hace que por la mañana, cuando nos quitamos las lentillas, veamos estupendamente. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta si somos miopes y vamos a hacernos nuestras primeras gafas? Es muy sencillo. Las lentes de los miopes son lentes divergentes. ¿Qué significa esto? Que son más finas en el centro que en la periferia. Es decir, que las lentes, cuanto más grande sea la montura, más peso van a tener y más grueso van a quedar en los laterales. De modo que, tercer tip, la gafa cuanto más pequeña, mejor. Más barata nos va a salir. Estupendo. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta al corregir con lentillas? Pues no demasiado. Si solamente tenemos miopía, ya hablaré de lentillas un poquito más adelante, en otro vídeo más concretamente. Existen diferentes tipos de lentillas, unas son más caras que otras, pero lo que sí que os puedo decir es que las lentillas de marca blanca de las cadenas son buenas lentillas. Son lentillas que funcionan bien, siempre y cuando procuremos que nos pongan hidrogel de silicona. Y tip extra que os voy a dar hoy sobre miopía son las falsas miopías. Cuando ocurre falsa miopía no hay una miopía verdadera, como su propio nombre indica, sino que ocurren ciertos procesos que hacen parecer que se tiene miopía. Entonces podemos estar equivocados porque no vemos bien de lejos y creemos que tenemos miopía cuando es otro proceso el que está ocurriendo. Son tres, la miopía nocturna, el espasmo acomodativo y la miopía instrumental. La miopía nocturna es un desenfoque que ocurre sobre todo en condiciones de baja iluminación. No tiene por qué ser de noche, pero sobre todo cuando estamos con una iluminación en penumbra, en una iluminación baja. Ocurre porque la pupila se hace más grande y se genera un desenfoque parecido al desenfoque miópico. Por eso muchas personas que tienen miopía por la noche tienen una miopía nocturna, se les acrecenta un poquito su nivel de miopía. El espasmo acomodativo ocurre cuando estamos durante mucho tiempo trabajando de cerca. Obligamos al cristalino a estar constantemente acomodado para poder ver objetos cercanos, bien sea trabajando, estudiando, leyendo, y le bloqueamos de cierta manera y cuando miramos hacia lo lejos, cuando levantamos la vista y miramos hacia lo lejos, el cristalino si hemos estado durante muchas horas está como agarrotado, por decirlo de esa manera. Y la miopía instrumental. La miopía instrumental ocurre cuando trabajamos durante mucho tiempo con objetos como los microscopios, por ejemplo, porque no se produce un desenfoque, no es una miopía, pero sí que nos da la sensación de que los objetos están más próximos de lo que en realidad están y estamos generando un falso desenfoque después. Esa es otra de las miopías falsas. Bien, como quiero que los vídeos sean cortitos, yo iré subiendo vídeos, iré explicando todas estas cosas, las iré explicando mucho mejor en vídeos aparte, explicando qué es la ortokeratología, por ejemplo, o explicando mejor la miopía nocturna, o explicando mejor la miopía instrumental, etc. Lo que pasa es que quiero que sean vídeos cortos, vídeos fáciles de entender, donde me vayáis poniendo vuestros comentarios, yo os iré contestando en la medida de lo posible y creemos una comunidad un poco interactiva. Entonces, os animo a que os suscribáis, si os gusta el vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales, hacer mogollón de cosas con el vídeo, lanzarlo por ahí, tirar los móviles con el vídeo reproduciéndose para ver si alguien lo coge, me ve, y le da a me gusta y se suscribe al canal. Espero veros en el próximo vídeo, que va a ser el vídeo de la hipermetropía y lo voy a subir muy prontito. Espero veros la semana que viene. Chao. Chao.